Asambleístas, más que pretender debatir con los creyentes de esta ley, mi intención es dirigirme a quienes dudan, a quienes no están seguros, a quienes no han dimensionado los verdaderos riesgos de esta normativa. Una ley con errores de asambleístas se corrige, una ley con imprecisiones se mejora, pero una ley inconstitucional se archiva, y eso es lo que cabe en este caso, el archivo de este proyecto de ley. ¿Por qué es inconstitucional? Designar miembros privados que puedan provenir o representar a la banca en espacios de regulación financiera y bancaria es inconstitucional, con todas las letras y en mayúsculas. No solo en el marco legal vigente, sino incluso con la Constitución de 1998, que algunos añoran, y que ya en ese momento y en esos años ordenaba que los sujetos regulados no pueden ser parte del órgano de regulación. ¿Ven ustedes posibles, ciudadanos, asambleístas, que los representantes de los bancos regulen a la baja las tasas de interés? Yo no lo veo posible. Y es obvio, pues habría un claro conflicto de interés. Si el objetivo de la política pública es que haya crédito barato, la Junta de Regulación debería poner los parámetros para que se cumpla ese objetivo. Pero si son los representantes de la banca quienes deben tomar esa decisión, no va a suceder. No se mientan. No va a suceder. Esto, por el contrario, consagra el famoso corporativismo y rentismo, donde se secuestra al Estado para que tome decisiones que benefician a un solo sector, a un sector determinado. Ejemplos, los importadores, cuando hacen eso, las empresas de telefonía celular que lo han hecho, los banqueros, que ejemplos hay un montón, e incluso sindicatos públicos. En muchas ocasiones, estos y otros sectores han secuestrado espacios de toma de decisión para que las decisiones públicas beneficien sus intereses. Y esto es lo que está en el fondo de este proyecto de ley. ¿Cómo creen que se enriquecieron algunos en los años 80 y 90? Solo por manejar información privilegiada. En la otrora Junta Monetaria, o en el otrora Directorio del Banco Central, se conocía que venía una devaluación, por ejemplo. Los representantes de los bancos salían de la reunión, llamaban a sus jefes y los bancos salían a comprar dólares con un tipo de cambio. Horas más tarde vendían esos mismos dólares, pero con un tipo de cambio tres, cuatro y hasta cinco veces mayor. Se enriquecieron de la nada, solo por especulación y manejo privilegiado de información. ¿Por qué? Porque estaban en el órgano donde se tomaban decisiones públicas. En sencillo y en el contexto actual, lo mismo pasará con esta ley. El Estado secuestrado para beneficiar a unos pocos. ¿A quiénes? A los del sistema financiero bancario. Instituciones independientes, totalmente falso. Esta ley consagra instituciones económicas dependientes de la banca. Y me sorprende que quienes en esta asamblea representan a sectores productivos, no especulativos, caigan en la trampa. Qué lastimoso ver a algunos asambleístas que en vez de pelear por crédito barato, porque incluso vienen de sectores productivos, peleen porque los representantes de la banca sean quienes regulen la política económica. Sinceramente me parece de locos. Uno de los verdaderos objetivos de esta ley es, y no se engañen, liberalizar las tasas de interés. Esto ya pasó en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, aprobada y festejada con champán en el año 94, y llorada con sangre por más de dos millones de ecuatorianos en el año 99, con la quiebre y salvataje del sistema financiero. Expliquemos despacio. ¿Qué pasó en esos años? 1994, efecto tequila. Capitales golondrinas salieron volando de México y llegaron a Ecuador en al menos 4 mil millones de dólares. ¿Por qué? Por las reformas que se hicieron en el año 94. En 1995, con el primer disparo en el Alto Cenepa, salieron volando esos capitales. Por eso se llaman golondrina. Esa plata ya no estaba en efectivo, sino en carros y casas por efecto de créditos baratos, o créditos fáciles, perdón, baratos jamás, y de consumo. El problema de liquidez de la banca se convirtió en un problema de solvencia y los bancos quebraron. ¿Quién lo salvó? El Estado que tanto critica, el Banco Central que tanto critica. Hoy vuelven a la idea loca de eliminar las tasas de interés, o la palabra máxima de las tasas de interés, la fijación de tasas máximas de interés. Eso estaba en el artículo 130. Es cierto que la mesa ha intentado corregirlo, de manera incompleta a mi gusto, pero si es que este es uno de los objetivos centrales del gobierno en el envío del proyecto original, ¿quién les asegura que no lo vuelva a poner en el veto presidencial? Cuidado aprueban una ley mortal, asambleístas. Cuidado aprueban una ley mortal. Solo recuerden que cuando en 1994 se liberalizaron las tasas de interés, hubo una borrachera especulativa. Tazas altas para captar recursos, ahí estaban, afuera de las instituciones cuando la gente vendía su renuncia, porque también ahí el dogma fue, estado grande, estado obeso, vamos a comprar las renuncias, esas renuncias compradas, ¿no es cierto?, iban a ser depositadas en los bancos porque ponían unas tasas de captación locas. E imagínense cómo eran las tasas entonces de préstamos, aún más locas, disparados por las nubes. Esa diferencia entre captación, las tasas de captación y de colocación se llama spread bancario. Y en un sistema donde la banca ya gana bastante, el spread llega hasta 4%. En Ecuador, en esos años, llegó hasta 50%. Y hoy, sin que esta ley exista, el spread bancario en el país es más alto que el promedio mundial. Hace algunos meses eso lo demostró una investigación académica, me parece que de una universidad guayaquileña, y yo, para comprobar, pedí información oficial a la superintendencia de bancos. Y en todos los reportes me confirman que el spread bancario en el Ecuador ronda el 8%, nunca baja del 7%. A eso llamo yo borrachera especulativa. ¿Se quiere apuntalar el sistema capitalista? Perfecto. Pero que se fortalezca el capitalismo productivo, no el especulativo. El que crea trabajo, no el que alimenta cuentas en paraísos fiscales. Vean qué acaba de pasar hoy en Nueva Zelanda. Aumentan el salario básico y suben el impuesto a los más ricos. Aquí enfrentamos la pandemia creando dos juntas de regulación. Vergüenza, ¿verdad? Que este sea el debate de la asamblea en este momento. Y a la gente que muere, y a las empresas que quiebran, ¿qué les vamos a decir? Tranquilos, ya hay dos juntas de regulación. Todo va a estar bien. Tranquilos. Por eso la gente no nos cree, no confía. Sabe que esta es una asamblea indolente y le da la espalda a los problemas de la calle. ¿Por qué no debatimos lo que pasa con las vacunas, los hospitales? La gente se está muriendo y esta asamblea les lanzó un salvavidas de hielo con esa ley humanitaria. Y hoy, a veinte, a veinte días de irse, le regala humo al pueblo y espacios de poder a la banca. Conmigo y con nuestra bancada no cuenten. Quieren fortalecer la dolarización. Hablamos del debate y el debate serio de lo que está pasando en el país. Tengo conmigo un cuadro, lastimosamente no lo puedo mostrar. Desde el año dos mil catorce, los movimientos netos de reservas internacionales. Es decir, en neto, cuánto ingresó el sector público, cuánto sacó el sector privado del país. Dos mil catorce, el sector público ingresó seis mil novecientos millones de dólares. El privado sacó siete mil cuatrocientos millones de dólares. Dos mil quince, el sector público terminó ingresando mil trescientos millones de dólares. El privado sacó dos mil ochocientos millones de dólares. Dos mil dieciséis, el sector público terminó ingresando tres mil trescientos cuarenta y cinco millones de dólares. El privado sacó mil quinientos millones de dólares. Dos mil diecisiete, Fíjese en esto. El sector público terminó ingresando 2.500 millones de dólares. El privado sacó 4.275 millones de dólares. 2018, el sector público terminó ingresando 3.400 millones de dólares. El privado terminó sacando 2.600 millones de dólares. 2019, para irme solo hasta este año, el público terminó ingresando 2.500 millones de dólares. El privado sacó 2.177 millones de dólares. Ahí está el verdadero debate de la dolarización. ¿Quién la subsidia? Estado, inmigrantes. ¿Quiénes drenan dólares de la economía? El sector privado. Cobrando grandes contribuyentes, también se fortalecería la dolarización. Topemos ese tema. Asambleísta Albornoz, le voy a dar el punto en el tema de que no son 4.000 millones de dólares, pero le voy a decir cuánto fue. La remisión tributaria, que fue aprobada por esta asamblea, no con nuestros votos, benefició a varias empresas pequeñas, varias, varias, por 50 millones de dólares, y a 16 empresas grandotes, 16 asambleístas, por 1.800 millones de dólares. Cerca de 1.200 fue por beneficio tributario y cerca de 600 millones por utilidades, que en esa remisión no les hicieron pagar a sus trabajadores. Así que ese fue el verdadero costo de la remisión tributaria. Súmele a los 2.000 millones de dólares que pagaron a dos bancos de deudas que se vencían en el 2022 y en el 2023, solo ahí tiene 3.800 millones de dólares. Mezquinados, quitados del sector público, quitados de la salud, quitados de la educación, ¿no es cierto?, para los típicos arreglos institucionales con los grupos de siempre. Finalmente, la elección de los miembros de la Junta de Regulación por la Asamblea. Les pregunto a los asambleístas de CREO y a los asambleístas del Partido Social Cristiano. ¿Ya consultaron con el presidente electo si está de acuerdo con que la Asamblea designe los miembros que harán las regulaciones de su gobierno? Nadie me ha pedido este consejo, pero se lo voy a dar al presidente electo. Es mejor que usted elija a los miembros de su gobierno y lo haga por el tiempo que dure su gobierno. Yo seré asambleísta de la próxima asamblea. Y solo por poner un ejemplo, nuestra bancada con Pachacuti seríamos al menos 76 asambleístas. Es decir, nosotros vamos a definir los miembros de la Junta de Regulación del futuro gobierno. No es una buena decisión, presidente electo. No porque tengamos deseos de obstaculización, en lo absoluto. Pero no comparta con la Asamblea Nacional la designación de los miembros que emitirán la regulación de su gobierno. No lo haga. Es un gravísimo error. Y fíjese que lo hago desde una oposición constructiva. Ni siquiera oposición, porque todavía no sabemos cómo serán efectivamente las pautas de su gobierno. Y con nosotros cuente en lo que sea favorable para el país, pero no cuente en lo absoluto con lo que signifique paquetazos ni vulnere los derechos de los más necesitados. Señores y señoras asambleístas, un gobierno con 5% de aceptación manda este proyecto de ley urgente para que una asamblea que termina su trabajo en 20 días apruebe un capricho del Fondo Monetario Internacional. No le hagan ese daño al país. Recuerden que lo advertimos de su momento. La ley de reactivación no reactivó ni una tienda. La ley de emprendimiento no tiene ni reglamentos. La ley de simplificación le puso un impuesto de 2% a las micros y pequeños negocios. Y la ley humanitaria abarató el despido y puso a la precarización como política de Estado. Y hoy a la ley para la banca le llaman ley de defensa de la dolarización. Dejémonos de eufemismos, pero sobre todo dejémonos de cinismos. La única posición sensata con el país frente a esta ley es archivarlo. Muchas gracias, presidente, asambleístas y país. El asambleísta Pavel Muñoz acaba de detallar los motivos por los cuales se impone a este proyecto de ley. Y que calificó...